hola amigos y amigas bienvenidos aquí a los demás estoy aquí realizando un trabajo de dibujo con dándole color y la mariposa que he elegido ya la llevo con las hojas pintadas y el centro y va a pintar las alas de alrededor puesto que grabar en vídeo por el móvil no puedo tardar más de media hora porque se corta la emisión y tengo que hacer una primera parte una segunda parte una tercera parte entonces voy a hacer a ver si me da tiempo a pintar las alas de la mariposa en ese tiempo y escribir una excusa aquí debajo y presentar este este trabajo de dibujo y de poesía hay q estoy pintando con bolígrafos de colores azul verde rojo y negro y está quedando así de bonito si os gusta ya sabéis si soy nuevo suscribiros al canal si soy los amigos de siempre gracias por el apoyo y voy a dar color a esta mariposa yo escritura y que un nuevo para escribirlo luego aquí debajo o lo mostraré después cuando ya esté pintado el dibujo hay que pintar con mucho cuidado para no salirse de los márgenes y espero que os guste el aiku que he escrito he escrito dos aiku pero no me cogen porque no tiene margen a no ser que escriba uno aquí y otro aquí y otro aquí ya veré cuando esté terminado el dibujo he elegido esta mariposa para pintarla de colores con bolígrafos verde rojo azul y escribí en negro los aiku es un trabajo muy laborioso pintar esta mariposa porque tiene muchos muchos dibujos dentro de la mariposa muchos trazos pero hay que tener cuidadito de no salirse de los márgenes me gusta pintar y me gusta dibujar y también escribir comparto con vosotros este rato de de dar color con bolígrafos a esta mariposa os recomiendo si estáis estresados que os compré un cuaderno de dibujo y bien o pintáis vosotros los dibujos o los compráis ya para que vengan ya dibujados para colorear en mi caso yo lo he buscado ya con el calco hecho y yo le doy color con bolígrafos de colores hay que pintar los trazos con mucho cuidado para no salirse y tener control del bolígrafo espero que os guste el dibujo ya cuando esté finalizado vamos a ver Y he elegido esta mariposa para escribir los haikus, como he dicho antes, un haikus nuevo. Tengo escrito dos y me cogen los, escribiré los dos y no solo uno. Y compartiré con vosotros. Los poemas haikus. Dibujar es muy relajante porque tienes que concentrarte en no salirte de los márgenes. Y recomiendo cuando estés estresado, dibujar y dar color. Dibujar es muy relajante. Estoy pintando la mariposa con tres colores. Con azul, verde y rojo. Con los bolígrafos. Y yo la he empezado a pintar antes para que no se alargue el tiempo del vídeo. Porque si no hay que hacerlo en varias partes y se hace muy largo. Es mejor un ratito de vídeo. Y no tener que hacer primera, segunda y tercera parte. Puesto que pintar es muy entretenido y se tarda mucho tiempo. El haikus ya lo tenía yo escrito para este dibujo. Lo he escrito hoy. Y lo he hecho Y lo he hecho affectionate. Y lo he hecho solo algo. Y lo he hechoZZADOS. Lo he hecho llegara en los otros clamps. Y lo he hecho constantes. Y así va a quedar este dibujo de una mariposa alada. Estos dibujos también sirven como decoración de habitación de niños. Les da mucho color a la habitación de los niños cuando son pequeños. Se puede decorar la habitación. Con dibujos coloreados. En un corcho se pueden ir poniendo así como con chichetas así puestos. En un corcho en la pared. Voy pintando según voy viendo los dibujos con los colores. No tengo un patrón de color. Y con tres colores le estoy dando color a esta mariposa. Con rojo, verde y azul. Hay que tener mucho cuidado de no salirse de los párgenes. Mucha paciencia, mucha tranquilidad. Vamos a ver ahora. Este de aquí lo voy a pintar azul. Como tiene muchos dibujitos dentro, se tarda en pintar. Por eso he presentado todo el trabajo con las alas de la mariposa. Todo este centro pintado. Que se lleva mucho tiempo. Para ver si me da tiempo. De pintar a los 33 minutos que tengo de vídeo en el móvil. Yo puedo pintar muy fuerte con el bolígrafo porque te sales del margen. Y también da mucho color. Y uno se queda más fuerte que otro. Entonces hay que dar los toques parejitos. Para que los trazos sean del mismo tono. Ahí. Esta también es verde. Y voy a presentar este trabajo del dibujo. Con un poema IQ. Uno o dos. Depende de lo que. De lo que me. Del margen que tenga para escribir. Bien. Ahora. Este margen de aquí. Espero que me dé tiempo en los 30 minutos de vídeo. Para poder terminar el dibujo. Y no tendré que hacer dos partes. Bien. 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 Gracias. Los colores los voy eligiendo conforme voy mirando el dibujo, no tengo un patrón de color, sino que veo, por ejemplo, aquí va todo de azul, aquí va todo de verde, aquí va de azul, el rojo enmarcando porque es más fuerte para suavizar un poco con azul. Y desde aquí os doy las gracias, si sois nuevos, por suscribirse al canal si estáis viendo el vídeo. También le vuelvo a dar las gracias a los amigos que me siguen y me apoyan. Compartir los vídeos hace que nos vea más gente. Y es positivo para todos los canales. Yo siempre que hago directos o vídeos los subo a mis redes sociales para que nos puedan ver más personas. Así. Y ahora voy a darle color a este. Y ahora voy a darle color a este. Y ahora voy a darle color a este. Vale. Y ahora voy a darle color a este. Y ahora voy a darle color a este. de los márgenes se puede pintar los dibujos con rotuladores con lápiz de colores con cera de colores y también con bolígrafos bolígrafos de colores con cálculo por su parte y la segunda con grazo con grazo con cálculo los colores los voy dando sobre la marcha como me voy viendo el dibujo voy sacando el color del tono el color del tono el color del tono el color del tono espero que me dé tiempo a terminar el dibujo en estos 33 minutos que me deja grabar por el móvil y como ya tengo escrito el poema IQ o los poemas tengo dos ya veremos si lo puedo escribir los dos aquí si no pues solo uno puesto que tengo que controlar el tiempo para que me dé tiempo los 33 minutos hay que tener cuidado de no salirse de los márgenes ok? Gracias. 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 Aquí. Con tres colores está quedando muy bonito. Con azul, rojo y verde. Gracias. 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 Gracias.